Miren el tamaño de estas hojas, se le conoce aquí como las hojas gigantes, miren Miren ustedes Miren ustedes, el tamaño, están como de la altura casi Qué cosas Jacksonville, no te bajes Jackson Muchachos, vengo desde no sé dónde Ahí está Tapalapa Tenían razón los chavos, dijeron de aquí vas a ir pura subida a ese cerro para subirlo Te va a costar trabajo Un, dos, tres, cuatro Ya se va agachando el sol y me convierte en forastero desde ahí Vengo lleno de raíces, austero de cicatrices, caminando sé quién soy Hoy la luna me sigue Me ha cargado las maletas hasta aquí Gente buena me sonríe, esta tierra me bendice, caminando sé quién soy Porque será, será que los viajes dejan tantas alegrías Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días Porque será, será que tenemos tan planeada ya la vida Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días Muy bien Paso número uno Y ha marcado nuevas rutas a seguir La verdad que esta estupilla es una belleza Este mapa va cambiante Y yo sigo deambulante Cambiando sé quién soy ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días Porque será, será que tenemos tan planeada ya la vida Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días Bueno, desde aquí le mando un saludo para todos mis patrocinadores Mis amigos, mis suscriptores La gente siempre me dice, mándame un saludo en uno de tus videos Es que ahorita no tengo internet aquí Pero, pues dedico este video para todos los seguidores Y suscriptores de YouTube De Facebook De Radio Mojarra que sigue en el programa de radio Estoy muy emocionado porque Pues estas cosas solamente Son de una vez en la vida Ya lo decía don Javier de Oaxaca Que esto pasa una vez en la vida Qué bueno que escogí esta ruta Me fui para San Cristóbal por allá Y me invitaron acá a Coatilla Y miren todo lo que encontré Y solo, tranquilo Bonito Así es Chiapas, Chiapas Dicen que los mejores momentos no se graban Como yo los estoy grabando Buenos días, buenos días Porque será, será Que tenemos tan planeada ya la vida Si la vida es paso a paso, milla a milla Buenos días Y solo, ten dolor Tienen que ponerse ución SFS